... Bienvenidos queridos espectadores... ...hoy pega la frase aquella que se decía de... ...como íbamos diciendo ayer... ...porque este ayer se ha prolongado... ...muchos meses... ...meses en los que nuestra programación... ...se ha visto alterada por todo lo que ha sucedido... ...a nivel mundial... ...igual que se han visto alteradas nuestras vidas... ...de una forma que... ...podemos llamarla inesperada... ...impensable... ...porque todos creo que no nos llegábamos a poner en la mente... ...que se pudieran entre comillas... ...coartar libertades... ...como no salir a la calle... ...no poder dar un paseo... ...cuando nos dé la gana... ...no poder entrar... ...cosas que eran impensables... ...una sociedad como la nuestra... ...para algunos que hemos vivido... ...situaciones... ...más agradables de la historia presente de nuestro país... ...es verdad que en otros momentos... ...pues nuestros antepasados han vivido... ...situaciones más complicadas... ...pero algo esencial para nuestro día a día... ...como esa libertad de movimientos... ...era algo que pensamos que nunca se podría... ...llegar a coartar ¿verdad?... ...pues las circunstancias han mandado... ...sobre todo... ...en cuanto a salud... ...en cuanto a... ...a muertes... ...a situaciones complicadas... ...no han llevado a otro remedio... ...y la verdad es que hay que decir... ...que la ciudadanía ha respondido de una forma magnífica... ...en general... ...pues a tomar esas medidas dolorosas... ...incluso la de separarnos de nuestros familiares... ...con lo que somos aquí... ...de la familia, de los amigos y demás... ...pero bueno... ...todo caminar hacia adelante... ...y eso queremos hacer también en nuestra programación... ...con la puesta en marcha... ...pues de nuevos contenidos... ...recuperando otros espacios como este... ...que hoy ponemos en marcha... ...y ya iremos hablando durante toda la semana... ...de nuevos espacios en directo... ...de nuevas colaboraciones... ...sin ir más lejos... ...os dare más detalles... ...pero este programa ahora mismo... ...se está viendo en todo Sudamérica... ...porque formamos parte... ...de una plataforma... ...de televisiones... ...de Sudamérica... ...que quería contar con algunas televisiones... ...españolas... ...y entre ellas estamos nosotros... ...así que estamos en una... ...etapa... ...pionera... ...porque es cierto que somos la primera televisión de España... ...que entra en esta plataforma... ...que se ha constituido a nivel mundial... ...y con Epicentro en Sudamérica... ...pero bueno... ...hoy... ...pues se nos puede ver... ...en zonas impensables... ...hace... ...algunos meses... ...también... ...lo verán en estos días... ...también vamos dotando de contenido... ...de... ...de cuestiones y de cosas que pasan... ...en Perú... ...en Honduras... ...o sea... ...vamos teniendo un poquito de Sudamérica por aquí... ...que sé que os va a gustar mucho... ...a los... ...a los espectadores... ...que... ...que... ...que seguís nuestra programación... ...que sois de esos lugares... ...que estáis aquí afincados... ...Miami y México... ...me... ...me chivan por aquí... ...todavía ni... ...ni me lo sé... ...o sea... ...ahí estamos... ...Perú, Honduras... ...Miami, México... ...y nosotros... ...así que no sabemos que puede salir de ahí... ...dejo de enrollarme... ...que nada más que hablo de nosotros... ...y quiero hablar del protagonista... ...de esta noche... ...primer protagonista de esta... ...vuelta a la normalidad... ...entre comillas... ...eh... ...tenemos al alcalde de Arcos de la Frontera... ...Isidoro Gambín... ...con el que en la previa... ...de esta entrevista... ...ya hablábamos... ...Isidoro... ...qué situación... ...buenas noches... ...buenas noches Antonio... ...qué situación vivida, eh... ...¿quién no lo iba a decir?... ...¿qué le iba a decir al alcalde... ...que iba a tocar poner a la policía a vigilar... ...para que nadie saliera a la calle... ...para que este era el horario... ...para que este es el horario para ir a... ...a comprar... ...complicado... ...mala suerte... ...nuestra generación... ...viviendo estos tiempos tan complicados... ...y tan difíciles... ...nos ha tocado vivir desgraciadamente... ...pero bueno... ...hay que afrontar la realidad... ...y hay que hacerlo con fuerza... ...con optimismo... ...y con esperanza... ...yo creo que de esta... ...estamos saliendo... ...y es gracias a la colaboración de todos... ...mando unificado desde el primer momento... ...se le dijo a todo el mundo... ...bueno pues... ...vamos a tomar las decisiones a nivel estatal... ...todos las tenéis que seguir... ...es lógico... ...los ayuntamientos... ...parecía que iban a tener poco papel... ...en esa situación... ...pero sin embargo... ...todos habéis arremangado y dicho... ...de alguna forma tenemos que... ...que aportar... ...tenemos que ir en algunos casos... ...un poquito más allá... ...un pasito más allá... ...y tratar de ver cómo... ...cómo sacamos la situación adelante... ...no... ...nosotros de verdad... ...fuimos pioneros en esto del mando único... ...porque evidentemente... ...la administración municipal... ...no tiene que tomar medidas de manera unilateral... ...y más con una situación tan complicada... ...como la que estamos viviendo... ...nosotros... ...fuimos pioneros creo... ...en hacer... ...y ejecutar... ...la administración... ...la ejecución de esta situación... ...poniendo en funcionamiento... ...activando el plan de emergencia local... ...que viene establecido... ...para las situaciones de este tipo... ...pero que realmente... ...existe en nuestra localidad... ...ese plan de emergencia local... ...pero que nunca se ha activado... ...porque nunca hemos tenido... ...situaciones tan drásticas... ...como las que tenemos... ...sin embargo nosotros digo... ...bueno pues una oportunidad de establecerla... ...y efectivamente... ...reunimos... ...a la comisión de seguridad... ...ese plan de emergencia local... ...donde está integrada la guardia civil... ...policía local... ...bomberos, protección civil... ...Cruz Roja... ...ayuntamiento, equipo de gobierno del ayuntamiento... ...por supuesto... ...y los centros sanitarios... ...y a partir de ahí empezamos a tomar las decisiones... ...no fueron decisiones políticas... ...fueron decisiones políticas y técnicas... ...evidentemente ¿no?... ...y creo que lo hicimos bastante bien... ...porque desde el primer momento... ...nos adelantamos a muchísimas medidas... ...de las que hoy en día... ...se están implantando de manera generalizada... ...en todas partes ¿no?... ...acordamos pues... ...los cierres de... ...los sitios públicos... ...las zonas comunes... ...cierres de instalaciones municipales... ...suspendimos la Semana Santa... ...cosas... ...que ahora se ven muy normal... ...pero que en aquel momento... ...se veían como algo extraordinario... ...la frase era... ...nadie se atreverá a suspender la Semana Santa... ...nadie se atreverá a decir que... ...que un acto de este tipo no... ...cierto... ...creo que no hubo ni que casi suspenderla... ...claro que... ...ahora es muy fácil hablar de todo lo que ha pasado... ...porque prácticamente todos hemos hecho... ...lo que tenemos que hacer... ...pero tomar decisiones en aquellos momentos... ...anticipadamente... ...cuando... ...la gente no sabía... ...cuál iba a ser la consecuencia generalizada... ...de toda esta situación... ...pues fueron momentos muy complicados... ...y muy difíciles... ...pero que yo estoy orgulloso... ...de haber convocado este plan local de emergencia... ...para tomar decisiones... ...y decisiones muy importantes... ...con el tema de la situación sanitaria... ...con el tema de las desinfecciones... ...etcétera, etcétera... ...con todo aquello... ...que llevamos a cabo... ...lo hicimos con un carácter... ...con un criterio marcadamente técnico... ...y que creo que en Arco de la Frontera... ...ha salido bastante bien. Además, momentos de mucha tensión... ...también por lo vivido... ...el alcalde fue de los que desde el primer momento... ...decidió dar toda la información que había... ...que por eso incluso también... ...llegaron a tirarle de las orejas... ...lo pararon un poco... ...entre comillas... ...y eso parece... ...a mí me hace pensar siempre... ...en que la transparencia de la información... ...al final... ...al ciudadano le tiene que dar... ...entre comillas tranquilidad... ...porque conoce lo que hay... ...se generaron situaciones casi contrarias... ...alcalde, la gente desconfiaba tanto de las informaciones... ...se ha vivido una situación complicada... ...yo recuerdo el primer caso... ...que se daba por confirmado... ...se vivió como vamos... ...como queremos crear una alarma social... ...no, es todo lo contrario... ...hay que ser conscientes de que... ...de que esto estaba aquí entre todos... ...y a veces da una sensación de falsa seguridad... ...pensar... ...mi pueblo ha sido... ...ha tenido una nebulosa... ...y alrededor algo cerrado... ...no ha entrado nada... ...eso es muy difícil pensarlo en estos tiempos... ...la verdad que sí Antonio... ...creo que fui el pionero... ...en dar este tipo de información... ...aquí en la Sierra de Cádiz... ...pero lo hice con muy buena voluntad... ...muy buena voluntad... ...darte cuenta que no había información al respecto... ...la gente comentaba... ...la gente transmitía noticias... ...pero no era nada oficial... ...entonces yo digo... ...nos llamaban y nos decían... ...que si fulano que tiene los síntomas... ...que no sé qué... ...pero esto no se enteran... ...los alcaldes no se enteran... ...los periodistas no se enteran... ...claro que nos enteramos... ...igual que todo el mundo... ...pero es que... ...en una situación así... ...tenemos que ir al oficial... ...al oficial... ...pero no había constancia oficial... ...en aquel yo momento... ...no había constancia oficial... ...entonces ¿qué hacía yo? ...pues yo dije... ...bueno, tomé una determinación... ...digo pues yo voy a hacer... ...el oficialismo... ...en este sentido paralelo... ...para informar a mis vecinos... ...de esta situación... ...fundamentalmente para transmitirles seguridad... ...para transmitirles tranquilidad... ...y que... ...y a diario... ...llamaba al hospital de Jerez... ...al hospital de Villamartín... ...a los centros de salud de Arco... ...y me daban la información al principio... ...sin ningún tipo de problema... ...y yo la transmitía... ...eran informaciones oficiales... ...de los centros sanitarios... ...de la autoridad sanitaria... ...y cada vez que se producía un caso... ...pues lo decía... ...evidentemente... ...no hablaba del caso en concreto... ...no daba datos personales... ...pero sí contábamos esos datos... ...de manera que la población supiera... ...cuántos teníamos... ...y cuál era la situación de la pandemia... ...en nuestra localidad... ...lo hice como buena voluntad... ...bueno, hasta que pude hacerlo... ...ya me comentaron desde la Junta de Andalucía... ...me comentaron que no lo podía hacer... ...porque estaba transmitiendo alarma social... ...cosa que no era nada cierto... ...que todo lo contrario... ...lo único que hacía era transmitir tranquilidad... ...y me comentaron que estaba creando... ...una comparativa marginal... ...con respecto a los demás ayuntamientos... ...porque yo lo daba y otros no... ...digo bueno, pues que hagan los ayuntamientos... ...como hago yo... ...que llamen a los centros sanitarios... ...y que se le dé la información... ...bueno, pero a partir de aquel día... ...pues desde que me dijeron... ...o me aconsejaron de que no lo podía seguir haciendo... ...yo soy una persona... ...totalmente respetuosa... ...con las autoridades administrativas superiores... ...y dejé de hacerlo, ¿no?... ...dejé de hacerlo... ...y yo creo que cayó mal dentro de la población... ...porque desde entonces no tuvo más información... ...no tuvieron más información... ...hasta que recientemente... ...pues salieron las noticias de manera oficial. Nosotros también pedimos explicaciones en ese momento... ...porque también se nos decía lo mismo... ...si estáis con el conteo, con el goteo... ...pues al final creáis situaciones de alarma... ...al parecer se habían dado situaciones complicadas... ...en otras zonas... ...yo no veía que eso fuera factible aquí... ...no creo que nadie marginara a una familia... ...porque hubiera sufrido esto... ...pero bueno, parece que sí se dieron esas situaciones complicadas... ...en otros sitios... ...o eso argumentaban para ese tipo de decisiones... ...la cuestión es que hubo que adaptarse a una... ...a una cosa más rápidamente... ...es cierto que entre la población se difundía... ...pues a fulanito ha venido... ...que se ha venido de Alemania... ...que se ha venido de no sé qué... ...que se lo tiene y no le hacen caso... ...nosotros hacíamos lo que podíamos como medios... ...los ayuntamientos lo que podían como ayuntamientos... ...había una falta en ese principio total de PCR... ...porque es que todo ha sido muy complicado... ...una situación muy complicada... ...pienso en esto que nos la hemos quitado para la entrevista... ...porque como pueden ver... ...tenemos distancia social suficiente... ...estamos en un espacio semi abierto... ...no es una habitación cerradita podríamos decir... ...y aparte nos la hemos quitado... ...pero lo complicado era pensar en tener una mascarilla... ...y que ha sido una situación complicada. ¿Quién no lo iba a decir nada? Tendré que utilizar el material de la mascarilla... ...como algo obligatorio... ...y recomendable por supuesto para... ...en esta situación mientras no tengamos vacunas... ...mientras no tengamos un tratamiento específico... ...para la enfermedad pues es recomendable... ...y hay que hacerlo y hay que llevarlo a cabo... ...pero afrontar esta situación... ...sin ningún tipo de medio... ...es totalmente increíble... ...ahora afortunadamente... ...los medios ya están apareciendo... ...ya tenemos al parecer casi de todo... ...y bueno desde los ayuntamientos... ...cada uno hemos hecho lo que hemos podido... ...desde luego desde el Ayuntamiento de Arcos... ...hemos hecho lo indecible... ...en el tema de la desinfección... ...hemos gastado 50.000 litros de agua... ...y 1.200 litros de cloro y de lejía... ...para mezclarla con el agua de manera diaria... ...para desinfectar todo el término municipal... ...durante casi tres meses... ...y el consumo municipal ahora se paga... ...antes no se pagaba... ...pero el consumo municipal, la empresa del agua... ...se la cobra también el Ayuntamiento... ...es muchísimo dinero... ...hemos comprado mascarilla... ...con recursos propios... ...hemos comprado y no hemos puesto al día... ...con alta tecnología para la desinfección... ...del virus... ...estoy hablando de ozono... ...y estoy hablando de rayos ultravioleta... ...para la desinfección de instalaciones municipales... ...desinfección de los vehículos municipales... ...por supuesto los de la policía también... ...de protección civil... ...hemos ayudado a desinfectar vehículos... ...de policías de casi todos los vecinos... ...de la sierra... ...ayuntamientos de la sierra... ...que nos lo han pedido... ...de la Guardia Civil, etcétera, etcétera... ...en definitiva... ...hemos hecho un gran trabajo... ...con recursos propios fundamentalmente... ...y eso es una tarea... ...que muchas veces... ...nos hace reflexionar... ...porque muchas veces nos dicen... ...eso es la posición... ...en qué estáis ahorrando el dinero... ...en qué estáis gastando el dinero... ...que os estáis ahorrando en los eventos... ...que nos estáis llevando a cabo... ...no te puedes imaginar el gasto que tenemos... ...porque Antonio... ...esto es una crisis... ...sanitaria... ...pero también es una crisis social... ...y económica... ...es a lo que íbamos... ...es la segunda pata que se genera... ...que hay mucha gente que se gana la vida... ...día a día... ...con trabajos que... ...que tienen que ver con salir a la calle... ...y toda esa gente se ha quedado atrás en esto... ...que sí, que ahora hay ayudas... ...que todo lo que quiera... ...pero que al final son ayudas con trámites... ...con plazos, con momentos... ...y volvemos a lo mismo de siempre... ...incluso en estas circunstancias... ...seguro que habéis tenido que atender... ...a gente con una emergencia social... ...que se ha plantado en el ayuntamiento... ...he dicho que es que no se puede ni salir a la calle... ...sí, sí, pero no tengo para comer al alcalde... ...entonces estoy aquí. Ese es el tema... ...hay ayudas para todos los sectores... ...el gobierno de España lo está haciendo en este sentido... ...muy bien, está rescatando a todo el mundo... ...no está dejando a nadie atrás... ...pero, mientras llegan esas ayudas... ...como tú bien dices... ...las necesidades básicas hay que atenderlas... ...nosotros desde el Ayuntamiento de Arco... ...hemos triplicado el gasto en servicios sociales... ...hemos triplicado el gasto en servicios sociales... ...nos estamos quedando sin partida presupuestaria... ...ahora mismo, porque estamos gastando muchísimo más... ...de lo que estaba previsto... ...no nos va a importar hacerlo... ...porque vamos a hacer modificaciones presupuestarias... ...que sean necesarias... ...para llegar hasta el final de año... ...con el presupuesto de servicios sociales... ...pero estamos triplicando el gasto en medicamentos... ...estamos triplicando el gasto en vales de alimentos... ...estamos triplicando el gasto en ayudas básicas... ...y necesarias de todo tipo... ...alquiler de vivienda, pago de luz, pago de agua... ...etcétera, etcétera... ...necesidades para subsistir fundamentalmente... ...y eso lo estamos haciendo... ...me imagino que lo estarán haciendo todos los ayuntamientos... ...también el Ayuntamiento de Arco está triplicando el gasto... ...en servicios sociales... ...y eso es algo prioritario, necesario y obligatorio... ...desde una administración. Sé que una de las cosas que la gente también ha criticado mucho en estos días... ...es precisamente el tema de las mascarillas... ...hemos entrado también en esto que parece que... ...que el Ayuntamiento debe de proporcionarse a todos los vecinos... ...no sé si los vecinos a veces cuando piden ciertas cosas... ...si son conscientes de lo que se pide... ...si hablamos de 35.000 habitantes... ...vamos a ponerle un par de mascarillas diarias a cada uno... ...son 70.000 mascarillas... ...estaríamos hablando de casi 42.000 euros diarios... ...una barbaridad... ...a veces hay que pensar un poco... ...estas cosas, queremos ser ciudad... ...presumimos muchas veces de ser ciudad... ...hay cosas que en municipios pequeños... ...se pueden permitir que las ciudades no... ...porque al fin y al cabo... ...abastecer a 400 personas... ...pues entre comillas puede ser fácil... ...a 35.000 es complicado... ...complicado tener necesidad de que en el caso de Arco... ...32.000 habitantes... ...y tener que dotar a la población de 32.000... ...mascarillas diarias... ...diarias sería un dinero que no se podría afrontar... ...nosotros hemos hecho lo que hemos podido... ...nosotros hemos repartido alrededor de 15.000 mascarillas... ...dentro de nuestras disponibilidades... ...dentro de nuestras limitaciones... ...es cierto que la Diputación de Cádiz... ...ha hecho un esfuerzo tremendo... ...con las poblaciones menores de 20.000 habitantes... ...y también ha ayudado a las poblaciones de mayor... ...de 20.000 habitantes... ...pero en menos grado... ...porque es su función ayudar a los de menos de 20.000... ...y nosotros lo respetamos... ...y lo entendemos y lo compartimos... ...pero el Ayuntamiento de Arco... ...ha estado con recursos propios... ...comprando mascarillas... ...comprando EPIs de todo tipo... ...para intentar afrontar esta situación... ...y claro, no es lo mismo repartir mascarillas... ...entre poblaciones de 1.000, 2.000... ...o 3.000 habitantes, etcétera... ...que repartir mascarillas... ...para poblaciones de 32.000 habitantes... ...con las limitaciones que tiene el Ayuntamiento de Arco... ...pero hemos hecho lo posible... ...hemos hecho incluso más de lo posible... ...hemos repartido en barriadas rurales... ...hemos repartido en gédulas... ...hemos repartido en aquellos ciudadanos... ...que no tienen medios económicos... ...hemos repartido mascarillas... ...a través de los servicios sociales... ...hemos repartido mascarillas a nuestros mayores... ...en definitiva hemos repartido... ...mascarillas a los trabajadores... ...porque es que es otra cosa a tener en cuenta... ...cuando ha habido que adquirir mascarillas... ...que no las había... ...es que no las había... ...es que ese era el gran problema... ...y hacer pedidos de una manera reiterada y continua... ...y que no podías adquirirlas... ...porque es que la demanda era tan grande... ...que es que no se podían dispensar mascarillas... ...al momento en que tú las pedías... ...tú las pedías pues evidentemente... ...un otro problema más añadido a la situación... ...que hemos tenido que ir solventando... ...además de que eso también eleva el coste... ...y las mascarillas eran una auténtica barbaridad... ...ahora no es que estén baratas... ...pero todavía en ese momento era... ...todavía un problema mayor... ...sí que habéis destinado recursos... ...propios de los grupos municipales... ...a otras cuestiones... ...en otros pueblos por ejemplo... ...han comprado mascarillas con esos recursos... ...vosotros los grupos políticos de Arco... ...habéis decidido que vayan... ...a otras cuestiones ¿no? Los grupos políticos de la corporación municipal... ...de Ciudadanos, de AIPRO... ...de Partido Popular y Partido Socialista... ...decidimos donar... ...una cantidad muy importante de dinero... ...12.000 euros... ...para Caritas... ...Cáritas en Arco de la Frontera... ...que en total eran... ...son seis Caritas... ...y ese dinero se ha repartido de manera proporcional... ...a cada una de ellas... ...a cada una de Caritas... ...de las Caritas constituidas en nuestra localidad... ...atendiendo al número de usuarios... ...que tienen cada una de ellas... ...la que más usuario tiene... ...se le ha dado más dinero... ...y a la que menos, menos... ...pero en total se han repartido 12.000 euros... ...una cantidad creo que muy importante... ...y una donación por parte de los partidos políticos... ...de la Corporación Municipal... ...en momentos tan complicados... ...y era una necesidad que teníamos que llevar a cabo... ...para intentar ayudar en lo que se podía... ...para intentar... ...que estas necesidades básicas... ...pudieran tener las Caritas... ...para destinarlas a las personas... ...que realmente están pasando... ...muchísimas necesidades. Eso en cuanto a los partidos políticos... ...pero esta situación también ha sacado... ...parte de lo bueno que hay entre nosotros... ...y se han dado muchas reacciones en ese sentido... ...vecinos a nivel particular... ...pero hemos visto vecinos que se ponían a disposición... ...de hacer mascarillas... ...de hacer material para la defensa... ...podemos llamarlo así... ...hemos visto a la policía local volcada... ...no sólo con su quehacer diario... ...sino incluso con el entretenimiento... ...de los niños... ...pero también con la recogida de alimentos... ...protección civil... ...otro grupo a destacar muchísimo... ...esas cosas entiendo que en una situación así... ...tan complicada... ...en la que uno se lleva muchos problemas a casa... ...alcalde... ...también reconfortan como alcalde... ...que la gente está ahí arrimando... ...que la gente está ahí dispuesta... ...los voluntarios que dicen... ...alcalde, un teléfono... ...que la gente llame... ...que yo le llevo la compra... ...que yo voy a la farmacia... ...para que gente de riesgo no salga a la calle... ...no se puede imaginar la de gente que me ha llamado... ...intentando... ...querer... ...colaborar voluntariamente... ...muchísima gente, muchísimas empresas... ...de verdad que... ...había muchas asociaciones... ...incluidas asociaciones de mujeres... ...que se han dedicado a confesionar mascarillas... ...para repartirlas por ahí... ...en momentos en los que no había mascarillas... ...y eran una pieza tan importante y fundamentada... ...en ese momento ¿no?... ...pero de todo tipo... ...tractoristas... ...que han querido poner su tractor... ...para fumigar... ...asociaciones que han confesionado mascarillas... ...mujeres y hombres que han querido aportar... ...productos de limpieza... ...la policía local... ...protección civil... ...las ONG... ...Cruz Roja, Cáritas... ...empresarios... ...es decir... ...todo el mundo... ...la solidaridad en Arco... ...ha sido muy muy importante... ...y muy extensa... ...y yo como alcalde... ...me siento orgulloso... ...de que seamos tan solidarios... ...en nuestra localidad... ...creo que a nivel general también... ...por supuesto... ...pero en Arco... ...ha sido la solidaridad... ...muy muy importante... ...y yo... ...como alcalde... ...me siento orgulloso... ...de mis vecinos y de mis vecinas... ...por ser como son... ...y quiero hacerle este reconocimiento... ...y darles las gracias públicamente... ...por la labor tan importante... ...que han realizado durante este tiempo. Vamos a dejar este tema ya... ...y vamos a pasar a otras cuestiones... ...de la localidad... ...que queremos aprovechar que está el alcalde... ...pero sí que... ...no sé si habrá sido de los mejores momentos... ...pero por suerte... ...que las situaciones de las residencias... ...de ancianos de la localidad... ...han pasado desapercibidas... ...cuando ya incluso se pudieron hacer los PCR... ...se constató lo que se estaba viviendo en el día a día... ...ahí por lo menos si se ha respirado... ...y ha habido un alivio en el municipio... ...porque ahí ha habido muchos problemas en otros pueblos... ...que ahí es donde había dramas importantes... ...eso aquí no lo hemos tenido que vivir por suerte ¿verdad? ...afortunadamente... ...fíjate tú la polémica que se ha generado... ...la situación tan crítica... ...que se ha generado a nivel nacional... ...en todas las residencias de mayores... ...aquí en Arco tenemos dos residencias de mayores... ...muy importantes... ...la de la caridad... ...y el residencial Lago de Arco... ...con más entre las dos... ...creo que son más de 200 mayores... ...los que están ingresados en esta residencia... ...y con digamos... ...más de un centenar de trabajadores entre las dos... ...pues no ha habido ningún caso... ...y esto es tarea de todos... ...tarea de todos... ...tarea de los trabajadores de la residencia... ...tarea del equipo directivo de la residencia... ...tarea de los familiares de los mayores... ...tarea del ayuntamiento... ...que por supuesto también ha colaborado... ...y eso que no es competente... ...en la desinfección... ...en muchas ocasiones... ...con esta residencia... ...aportando todo lo que se podía aportar... ...ayudando todo lo que se podía ayudar... ...pero la realidad... ...es que hemos sido afortunados... ...de que nuestros mayores en Arco... ...no hayan tenido la incidencia... ...que han tenido en el resto del país... ...y por lo tanto... ...como he dicho antes... ...yo los quiero agradecer... ...se los quiero agradecer... ...a los trabajadores... ...a los equipos directivos de la residencia de mayores... ...a las hermanitas de la calidad... ...al equipo directivo de la residencia... ...el Lago de Arco... ...y a todas aquellas personas... ...que con su mentalidad... ...han conseguido que esa corresponsabilidad... ...haya dudado a contener el virus... ...en nuestra localidad de manera generalizada. Por desgracia ha habido que lamentar... ...algunas... ...algunas muertes... ...no hemos sido de los lugares del país... ...más afectados por esta crisis... ...pero bueno... ...tan solo una muerte... ...merece todo nuestro... ...pesar... ...y desde aquí... ...también decimos a esas familias que... ...que bueno que hay que... ...sobrellevarlo con fuerza y con ánimo. Alcalde... ...vamos a dejar el tema de... ...que tenemos sobre la mesa... ...vamos a hablar de otras cuestiones... ...importantes para Arcos... ...pero lo vamos a hacer... ...con una pausa para la publicidad... ...que nos servirá a ambos... ...para tomar algo de agua... ...no es que hayamos conseguido... ...un nuevo patrocinador del agua... ...que no... ...si alguien se presta... ...pues aquí estamos... ...pero sí que hemos sustituido... ...esas copas que poníamos aquí... ...por una botellita cerrada... ...aunque hagamos publicidad gratuita... ...para tomar todas esas medidas... ...que estamos tratando de tomar... ...distanciamiento... ...y demás... ...en unos minutos volvemos aquí... ...en Pueblo Abierto... ...seguimos hablando con el alcalde de Arcos... ...y hablamos un poco de futuro... ...de cómo... ...se reactiva el ayuntamiento... ...no es que haya dejado de estar activado... ...casi en ningún momento... ...pero es verdad que toca esa... ...eso que hemos llamado ahora... ...de la nueva normalidad... ...de ir pensando en el futuro... ...lo hacemos en unos minutos... ...hasta ahora. ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.